Henry Santos expresa no entender por qué Romeo estuvo solo en el concierto de Bad Bunny. Señores, el integrante del grupo Aventura, Henry Santos, expresó que aún no logra entender por qué el cantante Romeo Santos estuvo solo en el escenario durante el concierto del reggaetonero Bad Bunny. El integrante del grupo de Bachata explicó que todos estuvieron invitados para participar en el evento celebrado en Puerto Rico, donde al final solo les quedó retirarse del lugar. Durante su participación en el programa Los Focos Radio Show, Santos indicó que no entiende que pudo causar confusión. En ese caso, sí hay un gran misterio. Estábamos listos para salir a tarima como grupo y de pronto Anthony no estaba con nosotros, estaba en otro lugar. Y en realidad no sé cómo se manejó esa parte, manifestó Henry, y todavía para mí es un misterio reitero. Asimismo dijo que cuando vio que inició la canción, se retiró del lugar. Yo hice lo único lógico, yo agarré y me fui, porque yo dije que si nos invitaron a todos y estamos todos supuestos a estar en tarima, y la canción comenzó y él es el único que está ahí arriba, entonces lo más lógico es retirarme, manifestó el cantante. Además, Henry Santos subrayó que no sabe quién manejó esa parte de la organización del concierto. De igual modo, resaltó que nadie le ha dado una explicación sobre lo sucedido. También admitió que no todos están conscientes de que Romeo tiene un equipo de trabajo aparte, y mía es más grande que el resto. Bueno, ahí lo dime si directo entre Henry Santos sobre Romeo, Anthony y Romeo. Bueno, yo pienso que en esa parte, eso de profesionales, siempre han encargado en esos conciertos, tanto del grupo Aventura como del concierto Bad Bunny. Si invitan a Aventura fue el grupo entero, si invitan a Antonio y Romeo, es a él solo. Eso era lo que decían, porque nos invitaron a los cuatro, los cuatro vinimos en vuelo, cada quien en su camerino, entonces a la hora de que le tocaba la canción, nada más sacan a Antonio y a Romeo, por un lado, entonces ellos muy, decían ni atención, no prestaban. Es como muchos decimos cuando suelen la canción, dicen, pero Henry, ni nada, así hay ni doble voz, ni nada. Pero realmente choca que tú vengas de un lugar, a pesar de que se has contratado, y que tú esperes que te van a salir en vivo, porque a ti te invitaron, y te queden con la cara larga tú ahí. Como, por ejemplo, Néstor tenga una actividad, le diga, Néstor, tú vas ahí, entonces Néstor llegue, y Néstor ahí, y nos vemos. Y entonces tú dijiste que yo iba a subir contigo. Lo hicieron y de balda, lo hicieron y de balda entonces. Y no solamente si fuera él, ok, pero también a los otros dos lo hicieron. No, hay grupo entero, a los muchachos, a Len y a Matt. Entonces, sí, yo escuché esto que este hombre dijo ayer, y es raro porque él dice que Romeo tiene su equipo de trabajo aparte, ya lo que tiene que ver con Romeo Santos. Entonces yo lo sacaron para otro sitio, y de repente ella estaba haciendo el tema, yo me imagino. Ese momento, yo soy este hombre, Henry Santos, y llamo a Romeo, y le dijo, venga acá, y le digo su par de vainas. Claro, porque es que es una falta de respeto. Oímos, Romeo, y yo decía, ¿qué no están los muchachos? O algo. También que tenga su equipo aparte para Romeo, tanto. Pero en ese momento fue Aventura, porque la canción fue Bavoni y Aventura. Y los muchachos, los muchachos. Pero si hubiera sido la canción, Bavoni y Romeo, si te entiendo. Por ahí hubo un fallo de la organización. De la organización, sí, porque sí, sí, sí. Y Bavoni no es antiguo, eso salió ayer. Yo me imagino Bavoni no ha dicho nada, ni va a decir nada, tampoco. Me imagino yo, pero está, eso está raro. Ni ellos mismos saben qué fue lo que pasó. Me imagino, no, es muy perigua. Pero voy a hacer una especulación ahora. Voy a hacer una especulación. Tú sabes que uno siempre está especulando y diciendo cosas que pueden pasar porque uno está en la farándula. Recordemos que el día, cuando el concierto de Romeo, mañana y Aventura. Recuerden que los muchachos van a estar aquí en República Dominicana y tienen que llamar la atención de alguna manera porque yo te voy a decir algo. Después que se anunció que Camila compró la boleta de ella para ir para allá, tú la compraste, ¿verdad? No se volvió a hablar más de ese concierto. Entonces, los muchachos tienen que hacer su diligencia y qué más, que aprovechar la plataforma de Alofoque para decir algo y llamar la atención. Sí, gente, niña. Entonces, puede ser, tú me entiendes, que este muchacho haya saltado con eso también para ir llamando la atención un poco de controversia con Aventura y ese tipo de cosas porque ya estamos cerca del concierto. Entonces, ya, pa, y entonces, prendiendo entonces lo que es la energía del concierto, me imagino que él dijo ese tipo de cosas para crear esa controversia. Oye, Erick, tú a Palofoque hoy. Diste ahí, güey. Y a dónde lo está diciendo él. La voz de él. A dónde lo está diciendo. Si fue verdad, porque él no lo dijo el mismo día en las redes sociales, en Instagram. El mismo día debió postear eso. Y yo, wow, me sentí mal porque Anthony Romeo Santos me dejó plantado en el concierto. Él aprovechó en la plataforma de Alofoque dos días antes del concierto para aprender algoritmos. ¿Cuál es casualidad? Si la casualidad la pintan, Carla. ¿Verdad? A Brulín con ese chofán. Yo de ese tipo de cosas, no, tú sabes. Está bien una noticia ese tipo de cosas, pero nosotros ya, los que estamos aquí en las farándulas, no sabemos cómo se maneja eso por ahí. Y es que coincidencia que él diga esto y dos días después el concierto, porque no lo dijo, él no lo dijo el mismo día, en la misma noche que pasó, él ocurrió en la situación, él lo posteó. De una vez iba a servir a ver que lo posteara. No, mira, wow, me siento triste porque me dejaron plantado. Lo que es venir de balde. Lo que es venir de balde. Eso es lo que dijo él, para mí también. Eso es estrategia para el concierto. Estrategia para el concierto. Son personas que se llevan muy bien y él no va a venir a tirar patas voladoras con eso. Eso está muy actuado. No vieron a venir ni necesitaban ellos un puerto rico y era mentira eso. Entonces la gente ahora se va a poner a caer atrás eso y va para el concierto. Y va para el concierto. Los vamos a ver juntos. a probar que no estamos aquí no podemos enseñar